bueno chicos aquí estamos 9 y 20 de la mañana mucha niebla hay de momento por aquí metida y vamos al punto de reunión que hemos quedado con martín y con dos chicos más para reunirnos en solares hemos quedado a las 10 menos cuarto así que vamos bien de tiempo sin problemas vamos a ir por la carretera general y aquí estamos llegando al punto de encuentro una niebla ha hecho por todo el camino que vamos y se veía y ahora aquí el sol de frente en toda la cara no sé si se veía más con la niebla o con este solo aquí de frente ahí hemos quedado en esa gasolinera allí ve unas motos y aquí están los compis con los que vamos de ruta buenas qué rasca para venir Roberto Vamos a empezar a meternos en jaleos Al final nos hemos juntado una tropa Pero buena Así que Seguro, seguro, seguro Que vamos a tener lío Que bonito Y el terrenito que se empieza a poner divertido Aquí Mucha quimita Pero bueno, de momento la cosa está buena Me soltaba aquí el guía metiendo miedo con que iba a estar mal Pero está bastante bien Se puede bajar sin problemas Pues aquí va a empezar ya lo divertido Mira, mira, mira Música ¡Oh, yeah! 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 ¡Y ya estamos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya librada! ¡Vaya librada! ¡Mamma mia! ¡Vaya librada! ¡Ahí va pasando la gente! Todo seguido... Para adelante otro... y que nos queda otro más... Por esta preciosa pista... como está de guapo madre mía qué bonito es una verdadera pasada vamos a ir a por otro la crf 300 funcionando a las mismas labillas las suspensiones que guapísimo está como sube la ktm no 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 que guapa la subida mira donde hemos subido después del cortafuegos ahí tenemos el castro balnera que pedazo de monte y la braña que estamos recorriendo que pasada madre mía esto es una verdadera pasada que si tío guapo 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 dando aquí un agua a la moto para quitarla todo el barrillo y con esto damos por bueno y por finalizado el día nos lo hemos pasado muy bien y han sido pistucas que bueno ya conocíamos pero que no por eso dejas de pasártelo guay porque la verdad que cada vez que vas siempre es distinto algo ha cambiado y hoy hemos estado por pistas que la verdad hemos uff unas vistas estupendas así que a pegarla a un lavadito y dejarla preparada para la próxima ocasión y con esto así que vamos a a terminar el día y bueno pues nada espero que que os guste y que eso si os gusta pues nada oye que me deis algún like ahí que a vosotros nos cuesta y bueno pues siempre hace ilusión de ver que lo que grabas y luego te molestas en en editarlo y eso pues bueno pues que os sirva de entretenimiento y así me hacéis saber que os está gustando oye si no pues nada no pasa nada que yo esto lo hago como un hobby nada más para divertirme